Buenos días, iba a decir buenos días de Atlantic City, pero mejor dicho, buenos días de resaca, porque el sábado está siendo un poco duro. Mira que yo ayer me recogí temprano. Ven, ¿y tú cómo estás? Eh, ¿qué haces? Pues muy bien, la verdad es que bastante bien. Dejé a Raquel en la habitación y fui con estos dos personajes. Yo no sé qué me pasa, yo no sé, estoy mayor, es que estaba muy cansada, pero a la una de la mañana no podía más, pero es que no podía más, y me tuve que venir para la habitación. Y entonces dejé a estos tres por ahí, que no sé si tenéis algo que contar. No, yo es que estaba pensando, me gasté mucho anoche y entonces no me acordaba, y he cogido el pantalón y he visto esta ristra de tiques y he dicho, ah, pues mira, pues a lo mejor sí que me gasté mucho anoche, no sé. Estos son tiques. Tiques, tiques de comprar cerveza y cosas. Dios mío. Bueno, a ver si luego van contando cosas o no sé si lo que pasa en Atlantis City se queda en Atlantis City. Hombre, lo que seguro que se queda en Atlantis City son 200 pavos al día, ¿eh? Eso, eso... Bueno, hoy vamos a aprovechar... ¡Qué tiesura! Hoy vamos a aprovechar para hacer un poquito de turismo porque ya está bien de tanto casino y tanta fiesta. Entonces, mira, es que desde aquí desde la habitación se ve todo. Es que estamos a menos 6 grados, podríamos quedarnos con las vistas desde la habitación y no pasa frío, pero no, vamos a ir a los sitios. Claro, es que yo quiero ir a ver aquel faro, a ver si con Lighthouse es el faro más alto de New Jersey y bueno, vamos a ir a verlo, pero es verdad que desde aquí desde la ventana se ve perfectamente. ¿Estamos en una planta 27? ¿27 era? 28. Es que mira que es visto. La vertiguito, ¿eh? Hombre, esto en verano tiene que molar porque mira, vaya playa. Las playas son impresionantes. Pues yo no veo el faro, desde aquí. El faro está allí, no lo ve. Pero en plan... ¿Lanco y negro? ¿Ese? ¿Eso blanco y negro? ¿Y eso es el faro más alto de New Jersey? Eso parece bondavienta ahora mismo. Eso es un bono al lado del de Chipiona, hombre. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? A mí me lleveis ahí. Todo grande para los americanos. ¿Qué tengo aquí? ¿Y para qué? Bueno, vamos. Y al cabo. La verdad que el faro encima está detrás de un montón de edificios, eso yo ya... ¿Qué es eso? No entiendo nada. Fraude, fraude. No es así, pero un faro no. Me estás engañando. Mira que bien, que ordenadita tenemos la habitación. Me voy a decir una cosa, la habitación está a Rosagón en Las Vegas total, o sea, falta el tigre, eh. Espera que todavía nos queda una noche aquí. Yo he hecho falta un jacuzzi en la habitación. Bueno... Hombre, es que no hemos pillado la suite, eso también te lo digo. También hay que hablar un poco, Zafra, del nivel de prostitución que hay en Atlantic City. Porque anoche, se supone que está prohibido en Estados Unidos, y anoche llegaron a pedirnos dinero. Había más trabajadoras que clientes prácticamente, ¿sabes? Esto yo ya me lo perdí, es lo que pasa por... Es lo que pasa cuando la mujer del grupo desaparece, es lo que pasa. Claro, también tiene que ver, a lo mejor, por lo que sea, que cerramos el bar. Señores, por favor, ¿estamos cerrando el bar? ¿A qué hora cerró el bar? A las 3 de la mañana. Y claro, yo tenía un poco en la cabeza que a la otra cerraba el bar, y que terminaba la noche. Cuando cierra el bar, estamos evidentemente en Fire, tal, salimos, y está el casino totalmente abierto. Soy maíz de copas a todo lo que da, me enteré con risa. Ya había amanecido en España, entonces ya hablando con gente, haciendo vídeos, no sé, nada, igual. Mi madre súper feliz de verme... Despierto y vivo, vivo. Oye, jugáteis a algo en el casino. No, la verdad es que no jugamos a nada. Mira, esto es en el 1910. En 1910 estaba esto aquí. Aquí hay carritos donde se sube la gente y le dan mantas para que vayan a abrigar. Todos los que empujan los carritos son negros. 1910 y rey. Tío, de siglo. No, me parece... Qué chulo. Me parece muy fuerte todo. Broadwalk and Kentucky Avenue. Por aquí queremos ir también. Es el Cesar Palace. Está decorado como el oeste, mira. Guay, guay, guay. Qué chulo. ¿Qué es esto? ¿Esto es el Cesar todavía? Es Julio César montado a caballo. Y mira, y detrás está el Tropicana, que también es otro casino muy famoso. Y pues esta zona está guay. Es que creo que estamos en la zona más chunga, ¿no? Oye, mira que hay teatro. Estas casas están muy bien. Sí, esta zona es mejor que la de allí. Es una mansión, vamos. Esa casa es gigante. Íbamos a desayunar en la cafetería del hotel nuestro. Pero los precios eran un poquito caros. Entonces hemos decidido salir a desayunar fuera. Y cuando hemos salido del parking, a Beni le han dado como ticket gratis para aparcar en otros casinos. Me han dicho que puedo aparcar en cualquier casino con este ticket, por haber pagado 10 dólares de... Aquí todo te lo ponen fácil, para que vayas a todos los casinos y te dejes ahí los dólares. Los doyall. Aquí es donde vamos a desayunar, que es cookie. Qué bonito. Hay mucha decoración navideña todavía por aquí. Se ve que la gente tarda en quitar los adornos navideños. Eso hasta que llegue la próxima etapa de decorar las casas, que creo que será San Valentín. Pero eso es en febrero. Vamos a comer algo, ¿no? Vamos a hacernos algo al pecho. Mira qué monada las cartas que están hechas por niños. Explotación infantil. Vamos. Mira, aquí tenemos un faro. Ya no sé por qué vaya mal. A ver faro. A ver la tuya, Beni. La mía es un niño, pero opuesto a de LSD. Oye, está guay. Pues la cosa que me gusta. El mío es un gay diar. Un gay diar jovencito. El mío solo pone el nombre de la cafetería. Ah, es que por detrás hay otro. Claro, claro. Esto es un por delante que creo que es el nombre. No, no, no. La anunciación de... Pero por favor. Mira, yo también tengo aquí... Que son tres. Aquí hay otro. Sí, sí, yo tengo aquí un girasol y un horticultor clarísimamente. Estábamos comentando el cuadro del Arlequín que está ahí detrás. Que da un poquito de mierda el cuadro. Bueno, luego Kailu detrás, pero luego cheñamos el cuadro del Arlequín porque es que da mucho miedo. Estos tres, porque Benny se ha unido al club de pedir lo más estrambótico y lo más... La mayor guarrería de la carta. Así que ahora veréis. Bueno, ya ha llegado la comida. Aquí está mi bocadillo de gamba... Bueno, de langostino empanado con salsa napolitana. Empanado a mano, que decía la carta. Sí, señor, empanado a mano. Este es mi bagel. Un bagel de salmón que se ha pedido Raquel. Y espérate porque esto tiene historia. Porque le hemos preguntado por los... De hecho, que nos invita uno para que lo probemos. Y ahora si queremos más, pues podemos pedir más. Estas patatas son unas patatas que tienen cebolla, pimiento, queso cheddar y carne, creo. Y bacon. Y estos señores me han pedido... ¿Qué has pedido esta plaza? No son muy ni lo que es tostadas. Parece tostadas. Tostadas con bacon y con queso y bueno, fantasía pura. Bueno, y este plato me vuelve loco. Son cookies. ¿Cookies? Galletas, cookies, con carne por encima y salsa. Y como... La carne es salchicha, ¿eh? Es salchicha, la carne es salchicha. Son salchichas. O sea, galletas con salchicha por encima. Maravilloso. Y como bien decía Raquel, nos vamos a lo barroco. Nos vamos a las experiencias. Pero no es un dibujo que está hecho como con hilo bordado. Ya vamos con las pardigas llenas, aunque unos las llevan más llenos que otros. Porque aquí se han puesto hasta arriba, vamos a... Algunos platos se han quedado con comida, pero... Que me ha dado tanta pena que digo, venga, pues para llevar. A mí la comida me ha pedido que la sienta ahí. Claro, pero es que habéis pedido lo más guarro que había en la carta. De verdad he fallado. Mi bagel con salmón y huevo y queso. Estaba buenísimo, la verdad. Es que de verdad, yo lo de las galletas con queso y salchicha, todavía estoy flipando. Con esa mezcla. Bueno, es que las galletas, no sé si lo podréis apreciar cuando veis el vídeo. Son mega gordas. Son así de gordas. Es como un bizcocho. Es realidad. Y ahora vamos a ir a ver Lucy de elefant. Lucy el elefante. O sea, Atlantic City nos está sorprendiendo a cada segundo. Sí, sí. Es como tenemos ocho años y vamos a ver a Lucy de elefante y vamos con ilusión. Vamos a ver a Lucy el elefante, que es un elefante de madera, pero que es un edificio. Que construyeron a principios de 1900 y se puede visitar. O sea, adentro creo que hay como una especie de casa o algo. Fue restaurante hace muchos años. Y cada una de las patas del elefante es una escalera que sube. Y dentro, pues no sé, es como una especie de edificio. Ahora iremos a verlo, a ver qué tal Lucy de elefant. Bueno, eso es el elefante. Es gigante, ¿eh? Yo no me lo esperaba tan grande. Pero es que está tapado. Se ve que lo están restaurando. Oh, qué pena. Lucy está hibernando. Mira. Welcome to Lucy. ¿Pone que está abierto? Open. No, está abierta la tienda. Oye, qué pena. Esto hubiera estado guay, ¿eh? Qué pena que está cerrado. Bueno, cerrado, que está en construcción. Ahí lo están restaurando. Se ve al fondo. Y ya que estamos aquí, pues vamos a aprovechar para ver la playa. Porque hay una playa aquí inmensa de grande. Y parece así como muy salvaje. Muy natural. Así que por lo menos vamos a ver la playa. Hoy estamos a cero grado. Que para mí ya es hasta calorcito, ¿sabes? Después de haber estado a menos 6, menos 22 que estuvimos la semana pasada. Hoy hace un día buenísimo. Mira, no llevo ni guantes ni gorros. Con eso te lo digo todo. ¿Has visto que hay focas? Sí. A ver si las vemos. Igual ahora hace un poquito de frío. Después del desayuno de mi autoestima está a nivel foca. Focada Atlantic City. Oye, vaya playa, ¿eh? Definitivamente esto es un destino de verano, ¿eh? Un poco playa de Cádiz, ¿no? Mira aquello en Lucy. Es que me da mucha pena no verlo ahora. Es eso de ahí, Lucy. Bueno, mis uñas, ¿eh? Que todavía no me he quitado las uñas del fin de año. Y lo que se ve allí detrás es como un depósito de agua. Ahí está Lucy tapada. El depósito de agua con el elefante. Y esa es la tienda de Lucy que hemos dicho, bueno, por lo menos vemos la tienda. Pero está cerrada también. Así que nada, nos vamos. Que vamos a ver. Qué deprimente ver la tienda de las cosas cerradas. Todo mal. Todo mal. Ese edificio es tan bonito porque es muy bonito. Es un restaurante. Es que lo tenía apuntado porque por lo visto se come muy bien. Pero es que no nos da tiempo ahí. No nos cabe ya más comida en el cuerpo. The Knife and Fork se llama. Hemos parado un momento en una licuor porque es que el precio que tienen las cervezas y las copas en los bares aquí nos vamos a arruinar. Entonces vamos a comprar unas cuantas cervezas para tenerlas en la habitación y poder tomar una cervecita a un precio decente y no arruinarnos este fin de semana. Porque es que nos estaban costando ayer la cerveza a 8 dólares y las copas entre 15 y 18 dólares. Y la idea ahora es ir al paseo marítimo que se llama Boardwalk. Y justo ahí está el parque de atracciones que se llama Steel Pier porque está en el muelle. He leído en internet que la Noria está cerrada pero igual el parque de atracciones está abierto y podemos ver algo porque es que está todo cerrado. O sea, Atlantis City en invierno está muerto. Excepto los hoteles y los casinos que eso sí que está lleno de gente. Y luego la idea es ir a los outlets, Tanger outlets creo que se llaman. No es un recinto de outlets, en la propia ciudad, en las calles, están las tiendas y son outlets. Y ya está y luego igual vamos al Hotel Hard Rock que es súper chulo. Nos queríamos alojar ahí pero para este fin de semana no había habitación a un precio asequible. Así que decidimos quedarnos en el Ocean Casino Resort. Nos ha costado el hotel creo que unos 780 dólares. Tenemos una habitación para los 4, son dos noches así que algo menos de 100 dólares por persona y noche nos ha salido. Es un hotel de 4 estrellas, un resort, está muy guay pero bueno eso que Atlantis City es carillo. Ahí vienen. ¿Qué has comprado? ¿Qué has comprado? He comprado dos six packs porque es cerveza y la cerveza nunca caduca entonces nunca es poca y el Sevilla ha empatado 2 a 2. Él pretendía que viéramos el partido, como ha dicho juega el Sevilla a las 12 como si todos fuéramos a decir venga vamos a ir a verlo a algún sitio. Evidentemente todo el mundo lo ha ignorado, hemos seguido adelante con el plan. ¡Qué chula! La silla. Otra cosa que nos encontramos cerrada, el parque de atracciones, el Steel Pier. Todo chapao. Sorry, we are closed. Qué auténtico todo, qué pena que esté cerrado. Pues nada chavales, ¿otra cosa cerrada? Como lo peta, Atlantis City es invierno, ¿eh? Llevan a la gente un carro, yo quito. ¡Oh! Este es el casino. Están aquí los trajes de Whitney Houston y de Bon Jovi. Oye, como mola este hotel. Y en las pantallas estas no paran de... de ponerte como publicidad. Y suenan toda la calle. Nos conformaremos con ver el parque de atracciones desde aquí, la verdad que está chulo. Oye, pues esto en verano tiene que molar mucho, porque esta parte de aquí del paseo es muy chula. Hay unos bares que tienen muy buena pinta, hay muchas cinecitas y la playa es espectacular. Así que Atlantis City en verano tiene que cambiar mucho. Y ahora vamos a ir al Cesar Palace, vamos a ver el hotel. Estamos haciendo ruta de hoteles, casinos y resorts, porque ahora mismo es lo único que hay abierto. Al final se ha quedado buen día, ¿eh? Porque estamos aquí andando al solecito y yo tengo hasta calor, porque tengo que decir que me he abrigado demasiado. Me he puesto pantalón y camiseta térmica, más el vaquero, más... Llevo una camisa, un jersey hiper gordo, el chaquetón, los guantes, el abrigo... Vamos, que me estoy asando un poquito. Uy, ¿o qué? ¿Qué lleva? Cigarro. Qué fuerte. Se ha llevado un cigarro. Un cigarro liado. Ah, ya preparado y todo. Me encanta porque se ve que las ardillas del resto del mundo quieren cacahuetejita en las de Alente City y quieren tabaquito. ¡Habre puta! Qué bueno. Y esto es otra. Aquí en todas las tiendas hay cajeros o máquinas de cambio para que puedas cambiar tu dinero y no tengas problemas para jugar a las maquinitas. Me encantan estas máquinas, son huevos fritos. Mira, sí, huevo frito con bacon. ¡Me parto! ¡Qué bueno! Un dólar. ¡Qué guay! Y aquí hay una zona de tagaperras de las antiguas. ¿Qué es eso? No sé, dos tickets. Vale, ¿y esto te vale para las tagaperras? No, esto te vale para cajeros. No, aquí está quedando. Que en el sitio este que hemos estado ahora de máquinas arcade nos ha explicado un hombre que nos ha visto allí un poco perdido y un hombre que trabaja allí nos ha explicado que los tickets son para canjear por cosas que venden allí. O sea, hay una tienda que venden de todo, hay cosas muy horteras, hay cosas muy feas, pero es para canjear esos puntos por las cosas que hay en la tienda. O sea, no puedes pagar nada con dinero. Entonces, cada vez que juegas a una máquina, en vez de darte el premio en dinero, te lo dan en ticket. Y luego pues cajea esos tickets por premio. Y además nos ha dicho el hombre que si hay algún producto que no tienen en la tienda, pues tú puedes decir yo quiero esto. Y ellos te lo buscan y te lo dan con los puntos que tengas. Y nos ha dicho porque es como familiar. Eso es para familias y para niños y eso. Que me parece muy fuerte. Que, o sea, es como no usamos dinero porque está feo enseñar a los niños a jugar con el dinero. Entonces, bueno, pues por eso tenemos lo de los tickets. Pero bueno, que están invitando a los niños al juego. Y nos ha dicho el hombre que hay familias que van acumulando, vienen muchas veces y van acumulando puntos, puntos, puntos. Y cuando tienen 50.000, 60.000, no sé, 200.000 puntos, pues van a la tienda y se van llenos de, se van cargados de regalos y de souvenirs. Que, por cierto, otra cosa que se puede hacer aquí es ir a los karts, que estaba en la sala esa de arcade. Se llamaba Go Karts, creo. Pero, adivinad qué. Estaba cerrado por el tiempo. Vamos, que es que ahora en invierno todas estas cosas que son al aire libre, pues cierran. Lo climo con eso, llevan a la gente en carro, tapado y muy bien resguardado el frío, pero es una persona empujando al carro. Bueno, hemos llegado al Caesar Palace, creo que queda claro. Y aquí paramos de grabar porque aquí está la entrada casi. Qué guay esto para hacerse una foto. Yo quiero una. Nos queda por ver todavía un hotel, que es el Tropicana, que también es muy famoso aquí. Nos lo han recomendado, pero antes hemos decidido venir a los houles antes de que se haga de noche. Y eso, pues aquí los houles no son en un recinto cerrado, sino que es en la calle. Están las tiendas por aquí, están todas juntas y son tiendas de houles. ¡Gracias!